¿qué piensa de las declaraciones de Alito Moreno? seguramente ya estaba en el sistema y estaba escuchando yo insisto que Alito está jugando su papel está tratando de desmarcar varias cosas políticas y yo creo que no le va a funcionar sabemos que no es tan bueno ha tenido ahí muchas problemáticas políticas públicas que le han estado sacando y yo creo que está buscando la forma de extraer también al partido entonces yo creo que hay que trabajar en eso